Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo y el día de hoy te voy a mostrar cómo decorar una peana utilizando Mordant Earth de Citadel. Mordant Earth es una pintura técnica de Citadel que te permite hacer unas peanas con un estilo como de lava, que se me hace bastante interesante y muy rápido, como puedes ver a continuación. La primera parte del proceso va a ser aplicar el color de la peana, lo que va a dar el efecto de la lava. En este caso lo primero que hago es poner una capa de Glaze Medium para que pueda yo hacer una mezcla, una transición entre los distintos colores que voy a utilizar para hacer este efecto, esta simulación de lava por debajo de la textura. Entonces empiezo con este naranja fuego de Game Color de Vallejo, aplicándolo parejo en toda la peana, pero gracias a que tiene debajo el Glaze Medium, voy a poderlo mezclar con los siguientes colores que utilice, porque la pintura se va a mantener fresca. Ya que cubrí con el naranja, ahora voy a aplicar amarillo soleado de igual de Game Color de Vallejo, del centro hacia afuera, mezclando con el naranja conforme lo voy aplicando. No lo aplico completo, sino que dejo un anillo de naranja alrededor y voy aplicando el amarillo hacia el centro para ir generando esta indistinta intensidad. No tiene que ser exactamente concéntrico para que no se vea así como son anillos, sino que la idea de la lava es que se vea así como que está fluyendo, pero sí quiero dejarle la parte naranja alrededor para que sea mi punto de partida, digamos. Y como te decía, gracias al Glaze Medium, pues puedo ir haciendo una transición suave entre los colores y puedo irlo saturando conforme más pintura le voy poniendo, pero el acabado va a resultar bastante agradable. Y así me sigo entonces agregando amarillo en distintas cantidades para ir obteniendo distintas intensidades. Y por último voy a poner un poco de blanco, también para tener un poco más de luz y como te decía, no en una forma exactamente concéntrica, sino un poco caprichoso, simplemente para tener distintas tonalidades y a la hora de que la textura se vaya abriendo, pues tengamos distintas zonas que se vean. Una vez que secó la pintura del fondo, se va a tardar un poco más por el Glaze Medium, es momento de aplicar el Mordant Earth. Con una espátula hay que aplicar en cantidades generosas que queden así unos grumos bien cargados, para que se abra la textura y tener distintas formas en el craquelado que va a ir tomando, pero sí es importante ponerle una buena cantidad porque si no se va a abrir demasiado y pues se va a ver extraño el efecto. Mientras más cargados los grumos estén, pues tendremos formas más amplias. Así que lo único que hay que hacer es aplicar en toda la superficie, insisto, no que quede parejo, sino que queden algunos grumos de distintas formas en la peana y una vez que tengas cubierta toda la superficie, pues dejarlo secar. Y ya que secó podemos ver cómo fueron abriéndose los grumos en distintas formas y que sólo se ven ciertas partes de la textura o de la pintura que pusimos en el fondo. Por eso te decía, no tiene que ser exactamente concéntrico, no tiene que ser muy parejo. Y por último, nada más para darle unos toques. Esto no es totalmente necesario, pero quería ver qué tal lucía. Con un tono de gris claro, en este caso estoy utilizando Administratum Grey, una ligera cepillada con pincel seco, solamente para tener un poco de realce en algunas de las partes de la textura. Y listo, con esto ya quedó terminada nuestra peana con un acabado de lava fresca. Y bien, como ves en el ejemplo, realmente es muy sencillo aplicarla. Creo que me tardé más en hacer todo el fondo de tipo lava que en aplicar esto y que el resultado quedara como pudieron ver. La verdad se me hizo muy sencilla. Como puedes ver en mis otros videos de decoración de peanas utilizando las herramientas de Citadel, la verdad son muy sencillas de utilizar y te resuelven el trabajo muy rápido y de una forma muy cumplidora. La verdad, el estilo o el acabado que te da se ve bastante bien, tiene muy buena apariencia, pero sobre todo es muy sencillo. Yo sé que hay muchas formas de llegar a los mismos resultados o los mismos estilos y una cuestión con este tipo de texturas es que no son económicas. Pero la verdad, desde mi punto de vista, la cuestión de ahorrarte tiempo, sobre todo si estamos pensando a lo mejor en un ejército amplio, en que estás haciendo una unidad de 5, 10 o más miniaturas, pues el tener una herramienta o un material que te permita obtener resultados agradables, buenos, sin muchas complicaciones, es algo que se agradece. Entonces, échale un ojo a la Modern Earth. Simplemente ten en cuenta, por ejemplo, en la decoración de lava que yo utilicé debajo de la textura, siento que a lo mejor un tono un poco más fuerte, un rojo, le hubiera venido bien para darle más contraste. Sin embargo, el resultado sigue agradándome. Pero por ejemplo, he visto otras aplicaciones que van de verde hacia amarillo y se ve muy interesante. Entonces es cosa de irle probando para que veas qué resultados puedes obtener. Pero bueno, aquí tienes una opción más de estas texturas y herramientas de Citadel que te pueden permitir resolver sin mucho esfuerzo las peanas de tus miniaturas. Y eso es todo en esta ocasión. Muchas gracias por ver el video como siempre y platícame qué otro tipo de textura prefabricada en bote que te gustaría que reseñe, qué otro tipo de material te interesa conocer. Déjamelo en los comentarios y veremos qué puedo ir haciendo después con tiempo para ir conociendo todas las posibles herramientas que tenemos disponibles para la decoración de nuestras peanas. Y ya sabes que también podemos platicar en redes sociales. Estoy en Facebook y en Instagram como Enfermo por los Juegos. Puedes mandarme un correo a contacto arroba enfermo por los juegos punto com. Y no olvides escuchar mi podcast. Me encuentras en iVoox, en iTunes, en Spotify y en Google Podcast. Y pues por ahí podemos seguir platicando y haciendo más conversación. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Adiós.